Hola amigas, hoy día estaremos elaborando esta rosa, es una rosa tamaño mediano, que mide 30 centímetros de diámetro. Esta rosa la vamos a pintar, entonces los materiales que necesitas es goma caliente, tijeras, extra gomas, un palito con el que le vamos a dar forma a nuestros pétalos, los pétalos, estoy usando los pétalos más pequeños, pero ya tú vas a ver el tamaño que quieres realizar tu rosa. Si deseas hacer más grande tu rosa aumentas pétalos más grandes. Bueno vamos a empezar a armar nuestra rosa y para eso tenemos los pétalos más pequeños y el más grande. Estos pétalos yo los he pintado, puedes utilizar los tintes que tú tengas, cualquiera, por ejemplo estoy pintando yo con esto, voy a pintar el rosado más suave y con este he pintado el naranja. Para eso tenemos aquí nuestras esponjitas, bueno y con evitar nuestros pétalos. Lo que hago es solamente pintamos, esta no tengo ninguna técnica ni nada, solamente le damos color a los pétalos. Si tú deseas puedes hacer tus flores de un solo color, solamente blancas, no tienes que pintarlas. Bueno, una vez que le estamos dando, terminando de dar color a los pétalos, vamos a empezar a armar nuestro rosa. Entonces tenemos acá los pétalos ya pintados, vamos a ocupar unas bases, que son unos pentagonales, uno pequeño y uno mediano. Un pedazo de cartulina que va a ser rectangular, un pedazo de cartulina, un alambre pequeño de 10 centímetros. Este alambre nos va a servir para poner la parte de atrás de nuestra flor y podamos colgar. Bueno, vamos a empezar a armar nuestra flor. Para eso yo pinté unas cuantas, unos cuantos pétalos con colores más fuerte, entonces vamos a empezar a armar. Pinté dos pétalos por ambos lados, para que sea el botón de nuestra flor. Entonces vamos a poner la goma de aquí, en toda esta parte de aquí. Y lo vamos a pegar. Lo pegamos, esperamos que seque un momento. Y lo que vamos a hacer es ahora darle forma, justamente aquí donde empieza nuestro pétalo. Y agarramos, ponemos uno dentro del otro y empezamos a cerrar. Solamente hacemos un poco de presión y cerramos. Entonces ponemos goma a este lado, lo pegamos y al otro lado. Esperamos que enfríe la goma para que se pegue bien. Lo ponemos a un lado y vamos a utilizar la base pequeña. En esta base pequeña vamos a pegar cinco pétalos. Cinco pétalos. Pero antes de pegar yo voy a probar la altura de mi pétalo, que esté al mismo nivel. Entonces me doy cuenta donde tengo que pegar y le pongo la goma donde debe ser. Empiezo a pegar. En el primero dejamos un espacio. Continuamos. Y el quinto va a ir debajo del primero. Este va a ir debajo. Y ahora pegamos el primero. Traemos nuestro centro y vamos a colocar en el medio. Lo vamos a pegar. Le echamos goma. Una buena cantidad. Lo centramos y lo pegamos. Nos aseguramos de que haya pegado bien. Agarramos uno de nuestros pétalos y vamos a ponerle pegamento a un lado. Entonces vamos a empezar a envolver. Esto de manera que nos va a quedar así. Con el segundo pétalo vamos a poner la goma en estos dos lados. Lo ponemos ahí. Lo vamos a envolver dejando un espacio entre los dos pétalos para que forme el espiral. Con el tercero hacemos lo mismo. Ponemos pegamento. Y vamos a hacer el espiral. siempre dejando un espacio entre los dos. Esperamos que seque. Hacemos lo mismo con este. Ponemos el pegamento aquí. Y siempre dejando el espacio para que forme el espiral. ya tenemos el centro de nuestra rosa. Vamos a continuar con los otros cinco pétalos. Y lo cerramos. Entonces ya se forma el espiral. Ya tenemos el centro de nuestra rosa. Vamos a continuar con los otros cinco pétalos. Y le empezamos a dar forma. Estos cinco pétalos van a ir en el pentagonal. Uno en cada lado. En esta parte como en la mitad. Y lo colocamos. vamos a poner. Hacemos lo mismo con los otros. Hacemos lo mismo con los otros. Ahora vamos a empezar a pegar nuestros pétalos. Entonces lo que hago es agarro en estos dos los dedos por atrás. Y con el dedo índice me ayudo y doy un empujón hacia atrás. Y luego le doy un pellizco. Entonces vamos a poner un poco de goma al primero solamente en un lado. En el segundo. En el segundo lo vamos a poner en los dos lados. Ponemos en los dos lados. Hacemos lo mismo. Agarramos con el dedo. Nos ayudamos y le damos el pellizco. Y lo pegamos. En el tercero. Igual ponemos el pegamento. Agarramos y lo pegamos. En el otro hacemos lo mismo. El último. Recuerden que va a ir por debajo del primero. Le ponemos el pegamento. Y lo ponemos por debajo. Y el último le ponemos la goma. Ahí. Y lo pegamos. Y bueno, entonces ahí nos está quedando ya nuestra flor. Y vamos a continuar. Vamos a continuar con los grandes. Vamos a dar forma a los 15 pétalos. Vamos a dar forma a los 15 pétalos. Entonces tenemos ya los 15 aquí listos y vamos a empezar a pegar en los espacios abiertos. Vamos a pegar aquí, le pongo el pegamento. Vamos a continuar haciendo lo mismo, vamos a poner pegamento en el primero en uno solo, agarramos y lo pegamos. Entonces vamos a ver dónde pegamos ahí, esperamos que seque. Nos ayudamos con el dedo por dentro. El segundo, vamos a ponerle pegamento en los dos lados. Es el mismo proceso. Agarramos este. Y pegamos. A continuación el otro. Y este último va a ir por debajo del primero. Y el último lo pegamos. Ahí. Entonces, este ya sería un tamaño pequeño. Vamos a continuar porque yo deseo hacer una rosa mediana. Entonces continuamos pegando los pétalos. Siempre en los espacios y viendo dónde es que vamos a pegar. Aquí. Vamos a echar al canto. Y pegamos. Y hacemos lo mismo. Vamos a agarrar uno de nuestros pétalos y vamos a poner la goma en un lado. Y pegamos. Y pegamos. En el lado ponemos la goma. Y pegamos. En el lado ponemos la goma. Y pegamos. Y pegamos. Y pegamos. Es la primera vez que hago una flor pintando y realmente me gusta cómo queda. y pegamos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces vamos a continuar añadiendo más pétalos, siempre en los espacios, vamos a ver dónde es que tengo que pegar, entonces solamente en el canto, ahí. Y el último pétalo. Y lo que hacemos es ahora ponerle pegamento en la parte de la base hasta donde empieza nuestro pétalo. Y lo pegamos. Igual vamos a poner en toda la base hasta donde empieza nuestro pétalo, la goma. Y lo pegamos. Ahora que está pegado, vemos nuestra flor como nos quedó. Y para terminar nuestra rosa vamos a hacer la parte de atrás de nuestra flor. Lo que hago es el alambre pequeño, lo doblamos en una U. Y vamos a pegar en la parte de atrás de nuestro pentagonal grande. Lo pegamos. Y el otro rectángulo que teníamos vamos a pegarlo encima del alambre. Le ponemos mucha goma para que esto refuerce. Entonces nos queda así. Traemos nuestra flor y esto vamos a colocarlo en esta parte de nuestra flor. En la parte de atrás. Entonces vamos a colocarle mucha goma y lo pegamos. Nos parte la goma. Bueno amigas, es como nos ha quedado la rosa. Espero les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Dale comentario, regálenme un like. Compartan con sus amistades. Será hasta otra oportunidad. Bye.